¿Por qué queréis ser escritores? Es que no lo entiendo. Ser escritor es lo más solitario que existe y es un oficio triste sin retorno. No consiste más que en estar solo y deprimido en una habitación y pasar horas allí tomando café para mantenerse despierto. No entiendo cómo alguien puede querer ser escritor. Si te ves obligado a ser escritor es que nada ha ido bien. No puedes querer ser escritor. Escribir un libro es algo difícil que jamás es satisfactorio porque nunca puede funcionar. No puedes estar orgulloso nunca de algo que has escrito porque está mal de entrada. Es decir, es una actividad enfermiza. No es bueno escribir. Es pasar horas solo e intentando obtener un reconocimiento que quizá nunca tengas. Quizá, bueno, a los 70 años te hagan una retrospectiva en Murcia, unos amigos. No lo sé. Yo soy adicto a los snacks y al café. Solo como eso. Solo como bollería industrial. No lo sé. Y apenas duermo y jamás estaré orgulloso de ser escritor. No puedo comprender cómo alguien quiere ser eso. No es un oficio positivo. No es algo que se pueda desear. Quiero que la gente lea mis libros y diga, no sé. No lo sé. No sé. Se habla mucho sobre las ideas del escritor, sobre la creatividad del escritor y no se habla precisamente de lo que ocupa más el tiempo, que es pasar horas en el suelo sin capacidad de reaccionar, sin fuerzas para levantarse. Y es ese, el oficio de escritor. Es conseguir reunir la fuerza justa para llegar al escritorio y escribir algo... No sé nada. No lo sé. ...que jamás va a ser satisfactorio, que es solo el reflejo de una persona que ha acabado sola y deprimida. Y eso es ser escritor. Ser escritor es un fracaso, es una lástima. Ser escritor no puede ser que alguien desee eso. Gracias. 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 Gracias.